Hola entrenadores, ¿cómo están? Al fin ha llegado Delphox con sus dos nuevos cargados y lo estaremos probando tanto en combates de Liga Master y posterior a ello lo estaremos checando en Liga Ultra Les hablo de la llama embrujada que pasaría a ser una copia exacta de Viento Hielo bajando ataque cada vez que lo utilizamos pidiendo 45 de energía por 60 de daño La única diferencia es que uno es de fuego y otro es de hielo Además del ya conocido Anillo Igrio el movimiento exclusivo para los iniciales de tipo fuego Vimos que muy pero muy a las justitas pudimos llevar la delantera contra un Dialga que nos quedamos prácticamente con 1 o 2 PS de vida Sale Zacian que lo están llevando con el básico de ataque rápido Aprovechamos para meter a la acción a Giratina Sabiendo que el básico lo resistimos doble por ahí están en unas misiones de dar poder de que no se quede esto y aquello Bola Sombra que hemos conectado Le ganamos en la carrera Podemos lanzar el Viento Haciago para empezar ahí a ser molestos a hacer presión que nos dé el último escudillo Sabiendo que Zacian no nos puede farmear se ve obligado a aventar una Carantoña Entramos con Meometal y así como ustedes yo también me sorprendí al ver que estaba llevando poco resplandor Onta la avalancha Eso hará que el match contra Lugia sea un pelín más tedioso Aún así creo que contra Lugia ocuparíamos como 3 avalanchas para poderlo bajar poco resplandor ni se diga con la vida que le quitamos en el primero sabemos que ocupamos otro par para debilitarlo y hasta Lugia va a poder llegar al Aerochorro la cosa sería que Zacian no consiga aventar una Bocajarro vamos a ir medio farmeando recuerden que Zacian también está farmeadito tiene muy poquita vida esa es la ventaja intentemos debilitarlo con los Impactrueno rayando ya teníamos aún así la Fuerza Bruta nos vamos por la segunda partida no es GBL gente son ejemplos que me han ayudado para que ustedes puedan ver medianamente bien pues que tanto pega Delphox tanto con la Llama Embrujada como con el Anillo Igneo ya sea en casos neutro o como en esta ocasión casos súper eficaz cubrimos la primera avalancha conectamos la Llama Embrujada porque cubriste la primera Juancho de mi vida Juancho de mi corazón porque era la que más daño nos iba a hacer ya con el ataque bajado podemos tanquear la segunda estamos con la desventaja de escudos pero la ventaja del cambio veamos con qué nos responden entra la ballena tenemos que salir corriendo metemos a Garchomp que no le estamos llevando con cola dragón válgame válgame jesucristo lo estamos ocupando con el disparo lodo cargamos al enfado me voy por la tierra viva en una de esas le quitamos el escudo le bajamos la defensa ni una ni otra pésima suerte además nos empata prioridad creía que me iba a farmear ya me estaba saboreando el primer escudo entramos con Mewtwo un Mewtwo Shadow que no está subido a nivel 50 si es XL pero no sé exactamente pues a qué nivel ni siquiera los IVs ya despachamos a la ballena se está guardando los escudos para Grodon que ojo ojo está con toda la vida algo complicado por ahí me voy a ir por la primera onda mental Grodon está cargando un par de puño fuego ya nos empató prioridad a pesar de que Mewtwo no sea 50 y Grodon si vemos que no perdemos prioridad nos habla acerca de todo el poder de Mewtwo dejamos pasar el puño fuego habíamos dejado en Delphox un anillo igneo listo preparado para ser lanzado no cae pero podemos llegar a la bendita llama embrujada con esa combinación ya lo rematamos de haber sabido que un anillo igneo no bajaba Grodon creo que lo más lógico era aventar primero la llama embrujada debuffear el disparo lodo y bueno el punto es que se ganó vamos con el último ejemplo de Liga Master teniendo a Zacian de Elite que por eso lo estaban llevando con ataque rápido para ahí medio defenderse con Alarido si nos haría super eficaz pero Pidipok nos está diciendo que Delphox en teoría pues puede ganarle así a Zacian con el otro Zed no sé Alarido Volteo Cruel bla 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 Zacian tiene todas las de ganar y pues al final Pidipok nos ha mentido porque ahí Zacian logra aventar un segundo a Bocajarro dejando agonizando a Delphox metiéndole un básico extra y tan tan se acabó metemos a Boss Ball para ir generando energía nos responden con un Mewtwo llegamos a la plancha daño super eficaz teniendo Stab le bajamos el ataque lo dejamos a tercio de vida entramos con Metagross para ir causando daño sé muy bien que este Mewtwo tiene la poderosa la única la inigualable onda certera pero ha salido corriendo reinicia el tema del debut para jugar el Mirror Match me cubre a la perfección el Terremoto estábamos muy cerca de aventar el segundo no me la pienso dos veces nos han baiteado de haber sabido no cubríamos gente ya ni modo lo he hecho hecho está Terremoto que se come Metagross y sería cosa de debilitar a Mewtwo apuros básicos él todavía aprovecha para hacer un psicocorte aventar la onda certera en nuestro canal en nuestra casa nos vienen a insultar y logra llegar a la onda mental y se acabó se acabó Mewtwo se echó el equipo al hombro vámonos con las partidas de Liga Ultra un par para ser exactos con el Shiny para que vean que chulada de variocolor tenemos por aquí además de todo pues debuta dentro del juego llama embrujada contra Cobalion que ha cubierto va a llegar a la roca afilada nos baitea escudo con la espada santa eso puede ser crucial estoy viendo que con giro fuego le pego pero no tanto como para poder intentar parmearlo la roca afilada o sea lo que nos lo que nos quitó y eso que ya tenía el ataque bajado por la llama embrujada para que vean que Delphox así tanque tanque pues Nelson Mandela entra con Giratina dejamos morir a nuestro Pokémon protagonista para meter a Drepion hemos empatado prioridad contra la garra dragón me voy por el triturar o en su defecto poder pasado si es que se busca potenciar logramos bajarle la defensa él responde con la garrita dragón sale entra con Swampert y todavía antes de cambiar a nuestro Giratina me animo a aventar un segundo triturar ya quitándole mitad de vida Swampert que logra llegar al terremoto si me la pienso porque hay que respetar el poder de Swampert obscuro pero Giratina un tanque de tanques monstruo de monstruos puede tanquear un terremoto antes de que llegue el Hidrocañón lo bajamos con la garrita dragón ya teníamos la segunda no me pregunten por qué no le aprete menos mal pudimos aguantar la garra dragón del Giratina contrario para lanzarla nuestra quitarle el escudo y que Drepion tenga vía libre de poder despacharlo con el triturar simplemente cubrimos por los puros loles por precaución uno nunca sabe cuando el becario la ha regado y a Giratina le hayan puesto Hidrocañón por error con Niantic nada nos puede sorprender último combate del video tenemos otro acero en el frente siendo en esta ocasión Ray Steel cargamos llegamos al mismo tiempo al primer anillo ignio a la primera llama embrujada nos vamos por el baiteo del escudo Ray Steel que cae redondito le hemos bajado las estadísticas de ataque sabiendo eso voy a dejar pasar el electrocañón para saber en cuanto me deja no estuvo nada mal tampoco me lo puedo farmear ya me voy a lo segura anillo ignio porque una llama embrujada dudo mucho que con esa vida hubiese debilitado al Ray Steel anillazo claro que si por su pollo que yes entra con Deoxys vamos a empezar a debuffearlo con la llama embrujada el esta cargue que cargue ya le quitamos aproximadamente mitad de vida sale Driflim no me da tiempo de escapar de guardarme a mi Delphix pobrecito se ha despedido del video pero metemos a la acción a Naital Salola dispuesto a vengar a su compadre a su compinche dejo pasar la bola sombra está bien nos quita buena vida pero lo podemos farmear en el regreso de Deoxys empatamos prioridad ya sea contra la avalancha contra el psicoataque contra el rayo lo que nos quiera lanzar Deoxys muy pero muy tanque va a desperdiciar energía aventando el rayo no quiso lanzar el psicoataque creo que por obvias razones para no bajarse el ataque valga la redundancia pero ya con Swampert teniendo dos escudos arriba con eso Sidrocañón estaba todo perdido para el pobre Deoxys que mejor lo prefieren dejar morir y ya con eso le hemos dado cierre al video como lo dije ya en una ocasión gente Delphox para ligas abiertas si mejora con llama embrujada y anillo ignio pero tampoco es que sea parte del meta este Pokémon es el típico que va para copas temáticas pero bueno entrenadores esto ha sido todo si les gustó denle like compártalo no olviden suscribirse nos vemos y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima